Música Por si te fueras, por si te fueras, yo te dejo la cuenta Para que puedas salir y volar, como un lindo bello pajarito Que quiere de mí descansar, por si te fueras, por si te fueras Por si te fueras camino, un salgo de amores y flores bonitas y bellas Para que puedas salir y volar, como un lindo bello pajarito Y por si algún día quisieras, tú regresarás que fueras A mí los salgo de pétalos, de bellas flores, de miles de colores Para que puedas pasar, salir y volar, y por si algún día quisieras Tú regresarás a ti, en mi corazón yo te echo mucho amor Para que por si volvieras, decepcionado y quisieras Besarme amor en nuestra casa Te amo, la tengo muy bien cuidada Con un lindo bello pajarito Que lindas flores, de miles de colores Con un lindo bello pajarito Y todo eso y todo eso y más Yo hago por ti, amor Por si te fueras Por si te fueras, pero me cortes Vayas nunca, nunca de mí A mi lado, mi lindo amor Porque yo me moriría De pura tristeza y de dolor De ya no tenerte aquí En mi cama Si de amor yo me moriría De pura tristeza y de dolor Si mi amor, mi amor